Bien, hoy hemos presentado el Día Internacional del Turismo, que es el 27 de septiembre, que este año hemos dedicado al turismo accesible. Hemos estado trabajando con los diferentes colectivos que trabajan con personas con diversidad funcional para hacer un día entero de actividades que tengan que ver con la accesibilidad que tienen las personas que nos visitan al diferente patrimonio que tiene nuestra ciudad, a los hoteles, restaurantes y todo lo que se puede encontrar una persona que nos visita, que quiere disfrutar de nuestra ciudad. En este sentido, hemos programado un día entero con los colectivos y esperemos que esta iniciativa política siga durante los próximos años porque Córdoba tiene que ser accesible para todo el que nos visita y es uno de los retos políticos a los que nos enfrentamos. Bueno, pues yo aplaudir esta iniciativa que tiene Turismo. En Córdoba, un 10% de las personas que viven tienen diversidad funcional, lo que se entiende normalmente como discapacidad, que aunque es el término legal, a mí no me gusta por un término peyorativo. Vivimos en una sociedad donde las personas que tienen capacidades diferentes no tienen los mismos derechos que los demás porque no está pensada para todos, para todas. Entonces, el trabajar para que sea una ciudad accesible para todos y todas, en todos sus ámbitos, el turismo también, pues creo que es algo importante, que es algo solidario y que es algo muy importante desde el punto de vista social. Así que, Pedro, aplaudimos esta iniciativa que habéis tomado desde Turismo. Muy bien. Gracias por ver el video.